Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Ay Dios, qué mundo tan raro va a ser ese, ¿verdad? No, no conocemos algo, algo similar a eso. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago, aquí está el secreto, nuevas todas las cosas, nuevas todas las cosas. Así que vamos entonces a prepararnos para ver este mensaje, pueden tomar sus lugares y vamos a hablar de nuestra victoria final, de nuestra final victoria. ¿Cuál es esa victoria final que vamos a disfrutar y que vamos, todos los hijos de Dios, a estar esperando con paciencia el día de nuestra glorificación? El día del rapto de la iglesia, el día en que los muertos en Cristo resucitarán antes de nosotros, porque yo creo que vamos a estar vivos. ¿Cuántos? ¿Cuántos creen que podamos estar vivos para arreglarlo también? Es muy probable. En esta etapa final de mi enseñanza, quiero hablarles lo que significa ser libres completamente del pecado. ¿Se imaginan ser libres 100% del pecado? ¿Saben ustedes lo que va a suceder en ese día? Una liberación completa de un sistema de vida en el que estamos viviendo. Y estamos adentrándonos en un nuevo sistema de vida al que cada uno de nosotros nos estamos cada día más y más entrenándonos, estamos aclimatando, estamos visualizando ese reino precioso de Jesús. Pero a través del conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, vamos en ese proceso, en ese desarrollo. Y cuando Cristo venga por su iglesia, entonces, Él va a completar esa buena obra que ha comenzado en cada uno de aquellos creyentes que se han entregado a Cristo con todo su corazón. En el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 8, quiero que ustedes vean algo muy importante para poder ir dándole forma, figura a esta enseñanza que vamos a, en este día, a poder disfrutar de ella con la palabra de Dios. Dice, dice, y exhaló el Espíritu, escuche esto, y murió Abraham en buena vejez, anciano de días, y fue, dice, unido a su pueblo. Y eso es precisamente, pudiéramos decir, el proceso al que nosotros hemos sido llamados. Quiero hablar de tres derivados, o tres ramas de la salvación, para poder nosotros, nuevamente como humanos, como seres vivientes, unirnos nuevamente al plan y al propósito de Dios. Para poder alcanzar la meta que nos hemos propuesto como hijos de Dios, número uno, tenemos que aprender y a buscar cómo nosotros podemos unirnos al pueblo de Dios. Tenemos que buscar la forma, tenemos que buscar las maneras, la instrucción, la dirección del Espíritu Santo, para poder nosotros aprender a unirnos al pueblo santo, al pueblo de Dios. Y para poder nosotros ser unirnos al pueblo de Dios, necesitamos adquirir la salvación. Número uno, es lo más importante. O sea, aquí no importan las religiones, no importan las creencias, aquí lo importante es que comencemos a comprender que la salvación es vital para los hijos de Dios. Es lo más importante. Y vamos a hablar de tres ramas o tres derivados de la salvación, que es la justificación, la santificación y por último, nuestra victoria final, la glorificación. La salvación abarca la justificación y esto significa que Dios, cuando nos entregamos a Él, nos hace inocentes de la culpa del pecado. Esto es la justificación. Dios nos declara no culpables. Dice la Biblia, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, Juan 5, 24, y ya no tiene más o ya no va a volver a venir. O sea, ya no es parte de la vida del que ha creído en Jesús la condenación. ¿Por qué? Porque hemos sido ya justificados por Jesús y fuimos declarados inocentes. Ya no hay condenación. Romanos 5, 1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, Romanos 8, 1, no hay condenación ya para los que están en Jesús. No culpables, hemos sido ya justificados. Dios nos declara inocentes. No hay condenación para los que están en Cristo. O sea, la justificación es un estado permanente en el que no tenemos que desarrollarnos, sino que es un estado permanente la justificación. Todos los cristianos, o sea, todos los que nos hemos entregado a Cristo Jesús, estamos ya justificados, como todos los demás cristianos, como todos aquellos que sirven a Jesús. Sin embargo, en la fase de la salvación tiene que existir el próximo paso, que es el paso muy importante que tenemos que dar y es el de la santificación. Y es aquí donde Dios en la santificación nos da el poder para poder nosotros con el poder de Dios comenzar a vencer el pecado. En la santificación estamos, ustedes y yo, como hijos de Dios, luchando intensamente, intensamente de pecar cada vez menos. Porque estamos en el proceso de la santificación. Y esto es que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, entre más y más nos acercamos a Dios, entre más y más buscamos su comunión, entre más y más buscamos experiencias espirituales con Él, estamos cada día dentro del ambiente de la santificación y vamos creciendo y desarrollándonos, luchando para que el pecado no se enseñoree de nuestras vidas, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. ¿Y cómo logramos esto? Esto es cada vez acercarnos más a Dios y que haya en nosotros cada vez menos influencia del pecado, que haya cada vez menos influencia del mundo en nuestras vidas. Jesús dijo unas palabras claves muy importantes para poder comprender este mensaje, que ser santos porque yo soy santo. O sea, Cristo está diciendo que debemos de crecer en la santidad, porque sin santidad no vamos a poder tener esa comunión profunda con Él, no vamos a poder tener contacto con Dios, no vamos a poder disfrutar de su presencia, de su gloria, de su intimidad, sin santidad y no vamos a poder relacionarnos con Él. Sin santidad no vamos a poder relacionarnos con Dios. Es imposible. Es imposible relacionarnos con Dios si no crecemos y nos desarrollamos en la santidad. Así que, si hay en esta área diferentes niveles. Hay unos que están más cerca de Dios que otros. Hay unos que buscan más la comunión con Dios que otros. Y lo que estamos estudiando es precisamente cómo nosotros podemos alcanzar nuestra victoria final, que es la glorificación. Pero tiene que ser a través del conocimiento, de la práctica, de la Biblia, de la palabra de Dios, para poder crecer en santidad y poder tener una comunión profunda con Él. Y a través de esta forma, alcanzar la meta que nos hemos propuesto, de que cuando Cristo venga por su iglesia, no seamos avergonzados de Él en el día de su venida. Yo no quiero ser avergonzado de Dios en su venida. Yo quiero que cuando Él venga, transforme mi cuerpo y que si estoy en la tumba, me resucite para que también mis huesos sean juntados y que mi cuerpo sea glorificado para poder encontrarme con Él en las nubes de su gloria, con un cuerpo distinto, semejante al cuerpo de Jesucristo. Entonces, tenemos que crecer en la santidad porque hay diferentes niveles. Unos que están más cerca de Dios y lo que nosotros ahora estamos estudiando es la glorificación. Esto es algo que viene a futuro. Y cuando esto suceda, dice la Biblia, cuando llegue este momento, lo que estamos esperando, entonces Dios nos va a librar por fin. Escuche esto. Dios por fin nos va a librar del poder del pecado para siempre. En la justificación, nosotros fuimos declarados no culpables. Cuando éramos culpables, no teníamos acceso a Dios, no teníamos a alguien que nos ayudara, no teníamos un Salvador, pero cuando Cristo vino a derramar su sangre por nosotros, nos justificó y fuimos declarados no culpables del pecado porque hubo alguien que pagó por nuestros pecados. O sea, hubo alguien que nos liberó de la condición de pecado en la que nos encontrábamos. Y esto fue precisamente el sacrificio perfecto hecho una sola vez por el cordero inmolado en la cruz del Calvario que trajo eterna redención a cada uno de aquellos que se acercan a Dios viviendo para poder interceder los unos por los otros y también tener presente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario que fue lo que hizo posible que nosotros no seamos culpables del pecado. En la santificación, estamos siendo liberados del poder del pecado. Y en la glorificación, seremos libres completamente de la presencia del pecado. Este proceso, todos los hijos de Dios tienen que aprenderlo y comenzar a practicarlo y comenzar a entender y comenzar a pedirle a Dios revelación para poder entender este proceso que el Espíritu Santo quiere llevarnos para que podamos a través de este proceso estar con una esperanza ardiente, estar ansiosamente esperando el momento de nuestra glorificación como dice el apóstol Pablo, amando su venida amando su venida, esperando con mucha pasión con entusiasmo, con entendimiento, con sabiduría espiritual con capacidades espirituales desarrolladas de tal manera que cuando Cristo aparezca en las nubes de su gloria a nosotros seamos por fin transformados para poder ser completamente liberados del pecado de una vez por todas y para siempre. Y para siempre y para siempre. Esto es, o esto va a suceder, esta liberación cuando Cristo venga por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor Jesucristo dice que seremos transformados. Este es un evento precioso que le espera a la iglesia de Jesucristo. Este es el evento más importante y el próximo evento lo que la iglesia de Jesucristo está esperando en esta etapa en la que estamos viviendo. En el momento en que nosotros estamos con esta expectativa estamos nosotros realmente conscientes de lo que esto significa. Conscientes de que la glorificación nos va a dar por fin la liberación completa del pecado. Vamos a poder ahora sí realmente poder disfrutar 100% de lo que es la presencia de Cristo en nuestras vidas. porque Él dijo que Él viene por nosotros para llevarnos a esas mansiones que dijo voy a preparar el lugar para vosotros para que ustedes, cuando venga por ustedes, cuando venga a liberarnos del pecado, ustedes estén conmigo para siempre. Y dígame, ¿quién no quiere realmente disfrutar de la presencia de Cristo eternamente? Seríamos, no sé, no sé ni qué decirlo, ni cómo expresarlo, pero nos perderíamos de lo más precioso que nos espera. Gloria al Señor. Cuando seamos transformados, Dios, entonces ya jamás, escuche esto, ya jamás vamos a volver a pecar por toda la eternidad, por toda, 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 toda la eternidad, toda la eternidad. Ahora, nuestro cuerpo, ahora en el tiempo que estamos viviendo, está sujeto a las leyes físicas, tanto naturales como morales, como es también lo que dice el libro de Romanos 8, la ley de la corrupción, de lo que estudiábamos la semana pasada. Y esto implica que cada día nosotros nos estamos desintegrando celularmente. Ahora, en este tiempo, ahora, en el cuerpo en el que estamos viviendo. Y esto implica que cada día estamos muriendo, desintegrándonos celularmente. Dice la Biblia que todo lo que hay debajo del sol, todo es vanidad. Todo se oxida, todo se marchita, y es exactamente, se cumple la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la antropía, la ley de la corrupción, del desgaste, o sea, lo contrario a lo que enseña la evolución. Por eso es imposible poder sostener la ideología de la evolución, porque en realidad, científicamente está comprobado que hasta el sol está perdiendo toneladas, miles y millones de toneladas de fuego. ¿Por qué? Porque está en un desgaste. Y no solamente vemos esto en Romanos 8, 19 al 23, que la ley de la corrupción también alcanzó a toda la creación. Entonces, toda la creación entró en un desgaste juntamente con el hombre por causa del pecado, y aquí es donde vemos que este cuerpo que Dios nos ha dado es un cuerpo que tiene que estar continuamente transformándose interiormente. Pablo decía, aunque el cuerpo exterior se esté desgastando, dentro de nosotros está un cuerpo que Dios nos ha dado que tiene que estar continuamente transformándose interiormente. Aunque la ley de la antropía esté desgastando mi cuerpo exterior, pero hay algo que está sucediendo en mi espíritu, en el hombre interior, en la nueva criatura que Dios crió. En la nueva especie de Dios hay algo que está transformándose para que exteriormente la transformación óigame bien, de la ley de la corrupción pueda soportar, o sea, vamos a entender esto. Primeramente, tenemos que entender que algo está interiormente transformándose para que cuando suceda nuestra transformación, lo exterior soporte, lo exterior aguante la transformación de la ley de la corrupción, para brincar de la ley de la corrupción a la ley de la incorrupción. Vamos a ver eso. Si tú eres una persona que está cerca de Dios, vives con Dios en su palabra continuamente y practicas en tu vida la Biblia y tienes tu vida llena de santidad, tendrás mejor y más larga vida y no solamente física sino que también mentalmente estás tú siendo afectado por la transformación interior porque al estar en la palabra de Dios o estar o que la palabra de Dios esté funcionando en tu vida nos mantiene también intelectualmente activos. Acuérdense lo que sucedió con Daniel y sus amigos como ellos a pesar de que vivían en la ley de la antropía en la transformación interior dice la Biblia que tenían diez veces más habilidades que los hombres comunes o que los astrólogos y los hechiceros y los adivinos que había en ese tiempo en Babilonia quiere decir que no solamente el ambiente en el que nos estamos desarrollando no solamente tiene que ver con el hombre interior sino que le da cualidades y habilidades al hombre superiores a los de un hombre como ¿por qué? porque nos mantenemos intelectualmente activos dicen que la mayor parte de las personas que les llega el Alzheimer son personas que casi nunca leían o sea que no eran intelectualmente activos y comían también dice demasiada grasa para que vean como afecta todo lo que sucede con nuestro cuerpo aún tiene que ver con nuestra intelectualidad y nuestra capacidad y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a cuidarnos a lo mejor desde ahora vamos a tener que aprender que debemos de cuidar nuestro cuerpo porque dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y la mejor belleza que nosotros podemos alcanzar es la belleza en el hombre interior y afecta hasta el hombre exterior y le da sabiduría y capacidad y entendimiento mayor que lo que el mundo tiene esos son los hijos de Dios eso me encanta de la Biblia y no es arrogancia a lo mejor alguien puede decir bueno y también puedo cuidar tanto mi cuerpo que puedo hacer cirugías no puedo hacer cirugías para cuidarme no, no, no cuídese mucho si se hace mucha cirugía va a pasar lo que con muchos artistas levanta la mano y se le levanta el pie por eso lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar el templo del Espíritu Santo este cuerpo va a ser totalmente transformado cuando Cristo venga pero tenemos que entender que estamos ligados en un cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y aquí es donde nosotros tenemos que entender que estamos formándonos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña estamos siendo transformados cuando Cristo venga ya no va a haber una ley de corrupción dentro de nosotros porque ya hemos crecido en el Espíritu ya nos hemos desarrollado espiritualmente ya estamos dentro de un ambiente espiritual que está tan fuerte dentro de nosotros que dice Romanos 8 11 que ese poder que hay en nosotros escuche esto ese poder que hay en nosotros es el que va a transformar nuestro cuerpo exterior escuche el poder que estamos adquiriendo desde ahorita como hijos de Dios desde ahorita desde este momento desde que creímos dice la Biblia fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y comenzó desde ese momento desde ese instante comenzó este desarrollo espiritual que está dentro de nosotros en este cuerpo y Dios no solamente dice esto que este poder que está en nosotros es el que vivificará nuestros cuerpos mortales o sea la influencia del poder del Espíritu Santo en nosotros vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está fluyendo por su Espíritu que está ardiente por su Espíritu que está dentro de nosotros dentro de cada uno de nosotros porque somos templos del Espíritu Santo la transformación no viene de arriba la transformación viene de adentro de lo que está pasando en nuestra vida espiritual de lo que estamos nosotros desarrollando lo que nosotros estamos transformando dice la Biblia que estamos de gloria en gloria estamos creciendo espiritualmente estamos desarrollándonos para que se cumpla esta promesa de Romanos capítulo 8 versículo 11 entonces allí es donde nuestro cuerpo va a ser totalmente transformado cuando Cristo venga y se va a acabar de una vez por todas la ley de la corrupción ya no vamos a envejecer seremos iguales al cuerpo glorificado de Cristo se acabó el envejecimiento se acabó la ley de la antropía vivimos desde que nos entregamos a Jesús ya eternamente en el libro de Filipenses capítulo 3 quiero que vayan ustedes conmigo versículo 20 y versículo 21 Filipenses 3 20 y 21 más nuestra vivienda escuche esto que interesante más nuestra vivienda es en los cielos o sea o sea en la medida en que nos vamos desarrollando espiritualmente estamos adquiriendo cada vez más y más visión de en donde está nuestra vivienda donde está nuestra ciudadanía es en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor Jesucristo versículo 21 el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza el cuerpo de la que está dentro de la ley de la corrupción de la ley de la antropía el cuerpo de bajeza a eso se refiere al cuerpo que está muriendo celularmente que vamos cambiando que nos vamos viendo cada día distintos con menos habilidades con menos capacidades con canas con arrugas porque porque estamos en un cuerpo de bajeza que se oxida que se muere y dice el cual transformará este cuerpo de bajeza de de corrupción para ser semejante al cuerpo de su gloria por la operación con la cual puede también sujetar a él todas las cosas que interesante es lo que la Biblia nos enseña por eso la victoria más importante y la victoria más gloriosa de los hijos de Dios va a ser el día de nuestra transformación dice Apocalipsis 21.4 donde estábamos donde estábamos perdón nunca más habrá lágrimas cuando suceda lo que dice Filipenses 3 20 y 21 nunca más habrá lágrimas ya con Cristo en la eternidad nada será triste ya nada será frustrante nada será deficiente nada será temporal ni tampoco nada será erróneo o sea cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción no más desgaste y esto ya se 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 viste de lo inmortal porque esto mortal tiene que ser vestido de inmortalidad sorbida decía el apóstol es la muerte con victoria ven ustedes aquí está nuestra victoria final sorbida es la muerte en victoria donde está decía el apóstol o muerte tu aguijón donde está muerto tu aguijón o sea saben lo que es un aguijón el aguijón es un órgano puntiagudo y penetrante perforante como los escorpiones y cuando se ensarta esa ese aguijón que es lo que inyecta veneno por eso dice donde está o muerte en tu aguijón o sea sorbida es la muerte en victoria donde está o sepulcro tu victoria porque porque ni el sepulcro va a poder detener a los santos de Dios dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero ni 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 siquiera el sepulcro los puede detener no va a poder contra nosotros porque porque cuando él empezó esta buena obra en cada uno de nosotros él la va a perfeccionar en el día de su venida Cristo va a comenzar esta buena obra que ha comenzado en nosotros y desde que Cristo comenzó esa obra en nosotros somos eternos ya porque cuando su Espíritu Santo entró a nuestra vida ahí recibimos la vida eterna de Dios y esto fue precisamente cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y desde ese momento adquirimos dos cosas la inmortalidad y la eternidad están de acuerdo desde ese momento y desde que nosotros entramos en ese proceso ya desde ese momento nos espera el nuevo mundo donde ya no habrá lágrimas ya no va a haber sufrimiento se imaginan un mundo sin llorar sin sufrir sin dolor lo contrario a lo que estamos acostumbrados nosotros a vivir aquí en la tierra completamente contrario pero para poder entrar a ese mundo espiritual lo que tiene que hacer Dios es no solamente llevarnos a ese mundo con esta naturaleza sino que Dios tiene que preparar nuestros cuerpos para meternos a ese mundo por eso va a transformar nuestros cuerpos no solamente los va a transformar para poder entender el ambiente en el que vamos a vivir sino que también para poder ir hasta el tercer cielo porque con este cuerpo no salimos ni de la tierra no pasamos de 33 mil pies cuando nos congelamos por eso es que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos pero que es lo que pasa de hecho vemos por ejemplo si ustedes tienen oportunidad en esta semana lean Isaías 24 y vean todo lo que sucede con la tierra la tierra está llena de dolor de sufrimiento la tierra está maldecida toda la creación está en maldición por causa del pecado del hombre y dice Isaías 24 que es la razón por la que toda la creación está bajo esta esta maldición es porque los hombres dice traspasaron las leyes de Dios falsearon el derecho rompieron el pacto sempiter por eso no podemos quedarnos en esta tierra el mundo no es nuestro hogar la tierra no es el lugar de los hijos de Dios los hijos de Dios tienen promesa de ir a la presencia de Dios al tercer cielo a donde nos espera Cristo si nos vamos antes de la resurrección pero si estamos vivos el mismito va a venir por nosotros personalmente voy pues a prepararle el lugar la muerte y la resurrección de Cristo demostraron que Él es la resurrección y la vida sin esta esperanza sin esta resurrección no seríamos nada no seríamos nada absolutamente nada en este mundo no tendríamos nada que predicar no tuviéramos nada que decir pero si Cristo dice el apóstol Pablo no resucitó entonces vana es nuestra fe pero cuantos creen que Cristo resucitó al tercer día esa es la mejor garantía que tenemos de que tenemos la vida eterna asegurada con Cristo el propósito de Dios de remover los efectos del pecado es precisamente por la restauración o la intención de restaurar las bendiciones perdidas en el huerto del edero Dios le dijo a Adán guarda y cuida el huerto tenía que cuidar la santidad de Dios en su vida o sea o sea Dios pone un medio ambiente que debemos de cuidar todos los hijos de Dios Dios pone un medio ambiente y nos dice que debemos de cuidarlo y debemos de permanecer en él en su presencia o sea tenemos que guardar la presencia de Dios en nuestras vidas para poder ser realmente felices en esta tierra cuando Adán y Eva se salieron de la presencia de Dios o sea se salieron del ambiente de Dios comenzaron a ser infelices fue ahí cuando entró el dolor Génesis 3 le dice Dios a Eva con dolor ahora de ahora en adelante entró el dolor comenzaron a ser infelices ¿por qué? porque descuidaron el ambiente que Dios había creado para que vivieran en él lo mismo está haciendo Dios con nosotros él está criando un ambiente espiritual en el que debemos de permanecer y de guardar de cuidar todos los días de nuestras vidas para ser felices necesitamos nosotros regresar nuevamente al medio ambiente de la santidad de Dios o sea tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios dice la Biblia que solamente en su presencia o en la presencia de Dios hay plenitud de gozo ¿saben por qué? porque fuimos creados para él para gloria mía los críe los formé y los dice o sea la presencia que perdieron Adán y Eva es recobrada bajo la redención de nuestro Señor Jesucristo y goce que se puede disfrute dice la Biblia que somos la luz del mundo por el ambiente que estamos criando somos diferentes no solamente somos la luz del mundo sino que dice la Biblia que también somos la sal de la tierra o sea lo que le da sabor a la tierra sin sal la comida sería muy desabrido la tierra sin los hijos de Dios es desabrido imagínense la tierra sin los hijos de Dios cuidado destrucción inmediata que es lo que va a suceder precisamente cuando Cristo venga por su iglesia dice Isaías 8.22 que que miraremos hacia la tierra nosotros felices allá en las bodas del cordero preparándonos y dice que miraremos a la tierra y que va a haber en la tierra y nieblas tribulación angustia ¿por qué? porque se fue la luz y se fue la sal de la tierra o sea se fue la iglesia o para que mejor me entienda nos fuimos de aquí usted y yo somos la luz somos la sal de la tierra o sea el pecado que nos sacó del paraíso fue restaurado por Cristo en la cruz del Calvario o sea la gracia de Dios nos lo restauró nuevamente y por eso es más que suficiente para estar agradecidos con Cristo a Dios a Dios ahorita en la cruz en la cruz en la cruz inclinen su rostro ahí donde está porque vamos a tomar un tiempo de adoración ahí donde está quiero que ustedes consideren en sus vidas cuánta influencia de Dios cuánta influencia de su espíritu santo hay en ustedes está realmente fuerte el espíritu de resurrección dentro de ustedes porque ese espíritu que mora en vosotros es el que va a vivificar a transformar nuestros cuerpos para que sean semejantes al cuerpo de su propio y de su de su de su